Concurso de las mezclas Tengo la concursante Karina Villalobos Leyvi Laura Hermosa la mezcla Las colecciones que me mandaron Karina Ella fue la ganadora del otro concurso Pero también participa en este Porque aquí trabajando su mezcla Y Edith Solano Esta es la uña de Edith Mezcla Tesoro Mezcla plata Hermosa también Este es para hacer el diseño de Hello Kitty hermoso también Chamoy me encantó Para el día del amor y la amistad Está hermoso este diseño Bueno son mis cuatro competidoras Solamente me llegaron estas mezclas Les quiero mostrar lo que van a ganar Se van a ganar esta decoración Que es una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Siete Ocho Nueve Nueve Diez Diez Once y doce además de que se van a ganar una colección igual de arena de colores con su glider bueno vamos a participar muchachas voy a poner su nombre en random se va a quedar solamente este lo voy a borrar voy a escribir sus nombres Karina Villalobos Leivi Marajas Karen Zala Edith Solano son las cuatro competidoras ganó Lady muchas felicidades ella mandó su mix de Kitty muchas gracias te estaré llegando en esto en esta semana próxima te los voy a mandar ya nada más que me llegue mi quincenita para hacer el envío de los dos regalos de lo que viene siendo el regalo de sorteo navideño que es este el kit que ya tenía y este va a ser el envío de las mezclas muchas gracias por participar y creer en mí nos estamos viendo bye bye y y y y y y y y y Gracias.